4 investigadores jóvenes realizan un documental cuando se encuentran de frente con la peor pesadilla de su infancia ...podría demostrar la existencia de una entidad extraterrestre en la zona pese a que no es clara la imagen en su audio se puede escuchar claramente a un ser que podría no pertenecer a este mundo ¿de dónde proviene este extraño ser? ¿podrán escapar a las consecuencias de su encuentro con lo desconocido? ... ... ... ... Gracias.